Salom, Perashat Yitro. Salom era un ciclista, Salom Zaitley, era un ciclista judeo-americano, que en el año 1965 ya era conocido, joven aún, era conocido por su dedicación al ciclismo, inclusive en el año 1965 venceu el campeonato estadual de Nueva York y en el año 1967, cuando vence el Grand Prix de las Américas, él era desqualificado de forma vergonhosa porque realmente le dijeron que levantó las manos del guidón antes de atravesar la faixa que indicaba el fin de carrera y él durante todo ese tiempo percibe, incluso no siendo religioso, que el pessoal le desprezaba y le desprezaba y le decía «Vocí, judeo, tú nunca vas a llegar al topo, esquece». Y así, incluso no siendo religioso, él vio que realmente estaba sucediendo esto, hasta en una fiesta de los amigos de él, y una vez un ficou embriagado y dijo para él «Vocí, tú es un judeo, tú no vas a tener suceso nunca en su vida como ciclista, a gente no vas a dejarlo». Y el topo final era eso, lo que sucedió en el Grand Prix de 67, de las Américas, y él no tenía para él el campeonato, la corrida. Muy bueno, en ese momento él decidió lo siguiente, él gustaba mucho del ciclismo, dijo «¿Sabes qué? Voy a cambiar de país?». Primero pensó en el Canadá, pero en el Canadá realmente es muy frío, y para hacer ese tipo de entrenamiento, porque él entrenaba mucho, era un ciclista mucho, y después pensó en México, pero también en México, es un país que tiene muchas regiones que están muy encima del nivel del mar y tiene poco aire para entrenar. Bueno, más o bien, él decide hacer aliar para el Estado de Israel. Muy bueno, así como llega a Israel, él va a procurar a parte, los lugares donde hay ciclistas, y él se nota y realmente el sujeto era un nivel diferenciado. El pessoal era un nivel diferenciado. Ellos estaban se preparando para la Olimpiada de los años 70. Muy bueno, la famosa Olimpiada, estoy cortando la historia, la famosa Olimpiada de los años 72 en Munique. Y antes de decidir que, 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 cuáles son los esportes que Israel va a ser representado lá, las, las, las Olimpiadas, ellos, bueno, hacen testes, hacen pruebas, etc. Entonces, él realmente estaba muy bien, este Sam Zaytri, estaba muy bien, pero llegó un momento muy bueno. En ese medio tiempo, el Sam, un día, él dice, todo el mundo habla del Muro de las Lamentaciones. Yo voy a visitar el Muro de las Lamentaciones. Muy bueno. Él va a visitar el Muro de las Lamentaciones. Él realmente se emociona bastante, apesar de él no ser religioso. Y él se aproxima de las paredes, veja la pared, él reza, algunas rezas en inglés, lo que él sabía, algunas frases en inglés, él pide para Dios. Y él fica observando el pessoal en vuelta, y él ve que hay personas que realmente están rezando mucho tiempo. Y él no entendía qué estaba pasando aquí, qué tanto están rezando. Y justamente, él ovió dos rapazes, Bajur y Yeshiva, dos Bajur y Yeshiva, que estaban hablando en inglés, americanos, y que después él llamó David Haim y David Goldberg. Dois hermanos. Estaban conversando, y realmente él se aproximó de él y se falou, boa tarde, boa tarde, sí, yo no estoy entendiendo qué está rezando, papá, papá. Bueno, la conversa va y conversa, ven. Bien, ellos lo presentaron a él para un gran señor rabino llamado Gershon Weinberger, que moraba en Kiriatsans, en Jerusalén, que se ocupaba de esas personas afastadas y todo más. Y aos pocos este Sam comenzó a gustar de judaísmo. Muy bueno, pero él continuaba con sus treinos. Inclusive, el Rav Gershon me decía, no, usted continúa treinando, usted es un sujeto que nació para eso, continúa con su treino, va. Y él realmente hacía las estradas, Tel Aviv, Haifa, Haifa, Tel Aviv, y así sucesivamente treinaba, treinaba, treinaba. Cuando estaban llegando ya en el descarte cuáles son los esportes que Israel va a ser representado en la Olimpiada, entonces hicieron que los treinos para las pruebas tenían que ser un Shabbat. Y a esa altura ya David comenzó a respetar el Shabbat. Perdón, el Sam ya comenzó a respetar el Shabbat. Y él llegó para el comité y dice para ellos, olhe, mis amigos, yo al Shabbat no puedo ir, vamos hacer el treino. En otro momento, dice, no, nos tenemos nuestras reglas, y nos decimos que va a ser el treino en el Shabbat y el treino en el Shabbat. Pero David, el Sam enseñó para ellos, olhe, usted no tiene un ciclista para ser representado en las Olimpiadas de nivel internacional como yo. Entonces, yo no voy a ir al Shabbat, ustedes van a ficar sin ciclismo. Faló, regla, regla, mi caro amigo, y así él realmente fue descartado de las Olimpiadas. Y Israel en este año, en el año de 72, no llevó ciclistas para las Olimpiadas de Munique en 72. Meos caros amigos, todo mundo sabe lo que aconteció en las Olimpiadas de 72. Famoso septiembre a Shajor, septiembre negro, que fue que entraron palestinos, ¿cierto? Y secuestraron a los esportistas israelíes, infelizmente, y acabaron matando a ellos. Morreron, no sé si 10, 12, antes que la Alemania y Israel pudieran hacer alguna cosa. A OLP assumió este atentado. Famoso fato y episodio que sucedió en el año de 1972. Cuando Sam escuchó lo que sucedió, él comenzó a llorar. Él tenía que estar en la delegación que fue para las Olimpiadas de 72. ¿Y por qué? ¿Quién salvó él? El Shabbat. No próximo treino de bicicleta, él fue cantando la famosa música que esmerá Shabbat que le shmerení. Si usted cuida el Shabbat, Dios me cuida. Durante toda la historia, más que el Shabbat, así dicen los sábios, más que la gente, el Israel, cuidó el Shabbat, el Shabbat cuidó de nosotros. Shabbat es la fuente de la Berajá. Shabbat es la fuente de la Berajá y muchas personas infelizmente tienen todavía este test y ellos dicen si yo no trabajo el Shabbat yo no consigo y ya dice el Jefe Tzraim mi amigo usted está terminado su aparnazás se sustenta el año entero como un barril de vino, usted hace una torneira adianta usted por una segunda torneira va a tener más vino, no, no adianta usted está acabando con su viño más rápido Shabbat es mejor la Berajá Shabbat es mejor la Berajá y el tercero mandamiento de los dos mandamientos que constan en la Perajá que es mele Zahor el Shabbat de Kadeshó la Torah fue clara y dice ¿lembre el día de Shabbat para santificarlo? ¿Cierto? 6 días Mása Hashem en el Shonai en el Vita Arez 6 días durante 6 días Hashem 6 días perdón 6 días trabajarás y así con melajtecha y el Shabbat para Hashem no puede hacer trabajo que definido trabajo como en 6 días Hashem crió el mundo yánach en el día el Shabbat descansó el Sechimó alquen berájá el Shabbat de Kadeshó por eso Hashem abenzó el día de Shabbat y abenzó entonces usted que te verá que te verá que te asegurá y resguardo respete el Shabbat Zahor el Shabbat de Kadeshó Shabbat Shalom Shabbat Shabbat